Hola amigos, miren que interesante ecuación de quinto grado, es el desafío número 152, impresionante. Vamos a encontrar las 5 soluciones para nuestra ecuación de una forma fácil y sencilla. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Bueno, x al cubo por x al cuadrado es x a la quinta. Perfecto. Luego, x al cubo por menos 5 es menos 5x al cubo. Muy bien. Y este menos 4x que está en el lado derecho de la igualdad queda acá como más 4x. Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la factorización como factor común. Entonces, el factor común de todos estos es la x. Sacamos la x y abrimos un paréntesis. Dividiendo x a la quinta para x me queda x a la cuarta. Muy bien. Menos. Dividiendo este término para x me queda 5x al cuadrado. Y podemos irlo comprobando porque x por 5x al cuadrado me da 5x al cubo. Más. Si dividimos 4x para x me da simplemente el 4. Y vamos comprobándolo. Si multiplicamos x por 4 me da 4x. Todo esto es igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Lo que tenemos dentro de este paréntesis es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se soluciona esto de aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer, primeramente vamos a poner esta x que está acá afuera. Luego, abrimos dos paréntesis. Uno aquí y otro más acá. Y eso va a estar igualado a 0. Sacamos la raíz cuadrada del término que tiene el mayor exponente. Es decir, de x a la cuarta. La raíz cuadrada vendría a ser x al cuadrado. Lo ponemos en ambos paréntesis. ¿Listo? Ahora, este signo va en el primer paréntesis. Y acá va la multiplicación de este signo por este signo. Menos por más me da menos. ¿Listo? Ahora ponga mucha atención. Necesitamos dos números que multiplicados me den 4. Y que sumados o restados me den menos 5. Estos números son el 1 y el 4. Menos 1 por menos 4 me da 4 positivo. Y sumando menos 1 y menos 4 me da menos 5. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir esto de aquí de otra forma. Fíjense, tenemos x. Esto lo hacemos para poder visualizar bien lo que tenemos aquí. x al cuadrado menos. El 1 lo podemos escribir como 1 al cuadrado, ¿verdad? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Luego por aquí tenemos x al cuadrado menos el 4. El 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Muy bien. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Fíjense, esto de aquí, lo que tenemos en ambos paréntesis, es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes recordarán que a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a a más b multiplicado por a menos b. Y lo que tenemos es esto de aquí. Fíjense, en vez de la a tenemos la x al cuadrado menos, y en vez de la b tenemos el 1 al cuadrado. Y lo mismo sucede acá. En vez de la a tenemos la x y en vez de la b tenemos un 2. Entonces nosotros podemos escribir cada uno de estas diferencias de cuadrados de esta forma de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, primero ponemos esta x de aquí. Me queda x multiplicada. La solución de esta diferencia de cuadrados, utilizando esto, me queda entonces x más 1 multiplicado por x menos 1. Muy bien. Y la solución de esta diferencia de cuadrados de aquí, utilizando esto de aquí, me va a quedar x más 2 multiplicado por x menos 2. Todo esto está igualado a 0. Fantástico. Y ahora pues ya tenemos factorizado todo. Todo se está multiplicando, ¿no? Así que podemos ir igualando cada uno de estos factores a 0. Vamos a hacerlo. Entonces, primero esta x de aquí. x igual a 0. Y ya tenemos nuestra primera solución. Impresionante. Ahora vamos con este de aquí. Entonces tenemos x más 1 igual a 0. Despejando x tenemos que x va a ser igual a 1 negativo. Impresionante. Tenemos la segunda solución. Ahora vamos por aquí. x menos 1 igual a 0. Despejando x tenemos que x va a ser igual a 1 positivo. Es nuestra tercera solución. Y ahora vamos con este de aquí. x más 2 igual a 0. Despejando x obtenemos que x va a ser igual a menos 2. Tenemos nuestra cuarta solución. Y finalmente x menos 2 igual a 0. Despejando x obtenemos que x es igual a 2 positivo. Impresionante. Hemos encontrado nuestras 5 soluciones. 1, 2, 3, 4 y 5 soluciones. Y vamos a hacer un recuento de lo que hicimos. Primero pues aplicamos la propiedad distributiva. Luego sacamos factor común. Luego aplicamos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Luego aplicamos una diferencia de cuadrados. Y ya obtuvimos nuestras 5 soluciones. Impresionante. Ahora tu trabajo es reemplazar estos valores en nuestra ecuación. E ir viendo si es que todas son soluciones realmente de nuestra ecuación de quinto grado. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.